Muy buenas ñames, hoy toca KFC Muy buenas ñames, bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy estoy en KFC porque la semana pasada Spocky Poro me dijo ¿Por qué no vuelves a KFC? Y dije, vale, porque hace tiempo que no voy desde agosto Y fue muy popular el vídeo También he visto que los videoanálisis os están molando tela, os entusiasman, lo sé, lo adoráis También tengo que pediros disculpas porque sé que tengo muchas peticiones acumuladas Tengo que decir que os lo tengo en cuenta, os voy a decir, o sea, no se me olvida Sé que lo tengo ahí, pero tengo un vídeo a la semana con lo cual estoy muy limitadico de lo que viene siendo vídeo No me olvido de ti, que lo sepas Y bueno, vamos a probar tres productos del menú de KFC que no probé la otra vez Vamos para adentro En Jammers he pedido la BBC, que es la primera vez que la pruebo La Double Crunch, que es también la primera vez que la pruebo Que la pruebo Que la pruebo Y el Twister Que también lo pruebo por primera vez Porque acordaos que en el vídeo anterior lo que probé fue el Boxmaster A ver cómo está Creo que ese es mi pedido Sí, puede ser Es posible Bueno, aquí tenemos nuestro grandísimo menú y vamos a la mesa A ver qué tal está Si se me ve desde aquí Así Así se me ve mejor Bueno Jammers, ya estoy aquí Ya tengo todos los productos en la bandeja Os los voy a enseñar En cuanto pueda ¿Por qué? Porque hay un cumpleaños aquí lleno de niños Y me está mirando pues evidentemente raro Es normal No se me va a oír nada Pero bueno, ya lo tengo todo aquí Así que vamos a empezar a lo que viene siendo el condomio Cada vez que salgo a hacer un vídeo en exteriores Pasa algo Este es el Twister El Twister es un rollito brav relleno de pollo Y evidentemente estamos en KFC Y lleva tomate Salsa ¿Que lleva salsa? Dime que lleva salsa Sí, lleva salsa Tomate, pollo, salsa y lechuga Ahí lo tenemos Fijaos bien en este pedazo rollito Que solamente me ha costado 2 euros Lo que viene siendo 20 centímetros de puro placer Por solo 2 euros Vamos a hincarle el diente A ver qué tal sabe Y yo iluso de mí Pensando que a las 7 y algo estaría el café de vacío Bueno, es un pollo especiado Que tiene sabor a pimienta Lleva como 2 nuggets 2 tiras de pollo dentro El tomate está cortadito en dados Y la salsa parece la cheese pepper Cheese and pepper Porque tiene así toquecito a queso Y a pimiento Que está así picantita Pero agradable Mola Voy a seguir comiéndome este maravilloso rollo Parece que se están calmando Parece que los niños están calmándose o volviendo a sus casas No estoy seguro La cantidad por tan solo 2 euros que te cuesta Merece mucho la pena Y esto ha sido con los cupones de la aplicación de KFC No me hacen publi Pero yo lo he utilizado Y me ha salido por 8 euros la gráfica Esto está muy bueno, eh Demasiado bueno Si yo aquí, que soy de buen comer Me pongo tibio por 8 euros ¿Cuánto dinero se tendría que gastar? Manel vs. Food Que es un canal Que me encanta de un chaval De Valencia Eres de Valencia Manel come un montón Zampando lo que viene siendo cantidad Os voy a dejar su canal por la descripción Para que os paséis A ver si os mola Saludos, Manel También voy a saludar a Bifox30 YouTube Que me dejó un comentario La semana pasada y dije Pues esto es para ti Te lo dedico Un saludo y a Merlicioso Me mira todo el mundo rarísimo Ahora Ya está todo solucionado La siguiente de las hamburguesas Es la BBC No, y no es Bale Benzema y Cristiano Es la hamburguesa de KFC Que lleva como una especie de macrotila de pollo Con salsa barbacoa Queso cheddar y bacon Hasta mala lengua Era salsa barbacoa Que le da un toque buenísimo No es el tipo de hamburguesa Que yo acostumbro a comer Porque me gustan Con más vegetales dentro En plan Lechuga, tomate, cebolla Cosas así por el estilo Pero es una hamburguesa muy carnívora Y tiene un gusto La verdad que bastante bueno Lleva bacon Lleva queso Lleva salsa barbacoa Y un conjunto Está rica Muy rica Creo que vuelven esos niños Del cumpleaños Y sigue sin oírme No, no, no sé Porque esta pesadilla Me acaba El pollo Como de costumbre Súper, hiper, mega crujiente Me encanta La BBC me ha costado Un precio de 3,90 En una oferta especial De replicación Y va acompañada De patatas Y de vida pequeña Que yo he rellenado Como de costumbre Como sabéis Con Pepsi Light Que es lo que yo suelo beber Pepsi o Coca-Cola Light Pero siempre Light ¿Por qué? Porque la que lleva azúcar No me gusta A mí los refrescos Estos azucarados No Ya lo visteis en el vídeo De Fanta Finalmente La última de todas Es la Crunchy Chicken No sé si se llama de otra manera Se llama Crunchy Que lleva dos tiras de pollo por dentro Mayonesa y lechuga Y cebe ¿Es cebe o romano? Y cebe Es lechuga y cebe Digamos El equivalente Al sándwich de pollo De las franquicias Como el Chicken Supreme Que tomé la semana pasada En Dunkin Café El McPollo de McDonough O el Long Chicken de Burger King Vamos a hincarle el diente Esta es más genérica Yo creo que es más radiable Que se toma mejor Porque no tiene un sabor tan potente Efectivamente tiene un sabor Muy suave a mayonesa No es algo que te quite el sabor a todo La lechuga está crujientita Y la verdad que el pan Pues es un pan de molde De hamburguesa Con sus semillitas Y eso se va por encima Tampoco es nada del otro mundo Esto me gusta más Con un pan tipo chapata Se acompaña En conjunto en el crujit Muy, muy competitiva Económicamente Pasamos a la valoración La valoración principal De las tres cosas Es que la que más me ha gustado Ha sido la última La Crunchy ¿Por qué? Porque tiene un sabor más genérico Y sin embargo El pan es lo que menos me ha gustado La otra La BBC Acordaos La Bale Benzema Cristiano Que no es Bale Benzema Cristiano Sino pollo Con barbacoa Queso y bacon Estaba bastante buena Pero tiene un sabor demasiado fuerte Con lo cual Es un sabor que repite mucho Y se aborrece demasiado Y finalmente El Twister Pues tiene un sabor agradable Y nada Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo No dudéis en darle un like Suscribiros Si queréis más contenido como este Y dejadme un comentario Por favor Dadme vuestras sugerencias Sobre qué cosas queréis Que pruebe en próximos vídeos Nos vemos pronto Ya más Hasta pronto